Welcome to the kingdom Welcome Gia, Gia Mijaa Gia, Gia Welcome Gia, Gia L, M, B, G Welcome tropas y bestias Espero que esten muy bien, sean todos bien De lo mismo la presentacion de mierda Estamos aqui haciendo ya la tercera video reaccion del Magno Evento Wrestlemania 33 de Brombles Del Pilato haciendo su ingreso con Polito Heyman Versus Goldberg Pro del campeonato Universal de la WWE Y carajo Ya es el tercer video que hago Si no han visto los 8 anteriores vayan a verlos A chequearlos al canal tambien Y no creo que sea necesario poner la pantallita Abajo en la parte inferior derecha Porque si ustedes llegaron aqui es porque ya vieron Wrestlemania O eso espero y si no lo han visto vayan a verlo Antes de venir aca por supuesto Obvio, 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 obvio Así que como estoy tan ocupado, tan ajetreado Con tanta video reaccion, tanta cosa que estoy grabando No me da No me da Para andar poniendo la pantallita ahí abajo Ay señor, señor, señor Ha sido un buen Wrestlemania Hay que decirlo, ha sido un buen Wrestlemania Pero, no esperé que el campeonato de la WWE Fuera, no se Expuesto mucho antes Mucho antes del Main Event Y no se que irá a pasar con el campeonato femenino de SmackDown Parece que no lo hicieron al final No se, hasta el momento no Es el único combate que faltaba Y no lo han hecho La escenografía hermosa, buen Wrestlemania Algunos resultados que otros que no me ha gustado mucho Y nada, como les dije Ya es el tercer video reaccion que hago Y si no han visto los otros dos Vayan, que es el de Triple H vs. Rollins Y el de Randy Orton vs. Ray Wyatt Y ahora el tercero Brock Lesnar vs. Goldberg Y luego se viene también el de Undertaker vs. Roman Reigns ¡Ay! Maratón, maratón, carajo Estoy haciendo video reaccion por todos los meses que no hice Bueno, fueron dos meses nomás los que no hice Mejor dicho, en... Dos eventos O en tres No, porque Royal Rumble no hice Eh... Fastlane tampoco Y Elimination Chamber tampoco hice video reaccion Pero era más que nada porque... Eh... Lo siento que me distraigo con la figura imponente de... De Goldberg Jajaja Era más que nada porque me... Traía mucha complicación... Eh... Poner la pantalla abajo, weón Así que si ustedes quieren que siga haciendo video reaccion Y van a tener que soportar que sean sin... La pantallita Si les gusta bueno y si no mala suerte porque... Yo quiero seguir haciendo video reaccion Como los viejos tiempos Pero... Lamentablemente va a tener que ser así Sin el cuadrito ahí abajo del combate He dicho He dicho Si les gusta bueno y si no mala suerte Lo siento chicos, lo siento Ojalá que el combate este no sea tan corto, weón Ojalá que no sea tan corto, weón Ojalá que no sea tan corto, weón Porque aquí dura una mierda Una mierda de segundos Pero... Se sabe en todo caso que va a ganar Brock Lesnar, weón No sé, yo creo, no me gustaría No me gustaría Pero lo más probable es que gane Lesnar, weón La rampa larguísima, weón Más larga que pinga de negro Más larga que este Me imagino la entrada después del Undertaker, weón Se va a demorar un año en ingresar al ring Un año Golbert 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 Vamos Golbert, weón Vamos Golbert, vamos, vamos Estoy contigo Golbert, estoy contigo Ay, ¿cuántos segundos irá a durar este combate, weón? ¿Por qué? Viendo la hora Uff Queda poco para que el evento termine Ah, Paul Heyman quiere presentar a... A su pupilo Ladies and gentlemen My name is... Paul Heyman Del Conquistador Ya, weón Empiecen 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 ¡Policito! Sin... Pueños ni aporreros ¡Wuuh! ¡Ya! ¡Oh, coche madre! ¡Oh, Brock Lesnar! Suplex, uno Suplex, dos Suplex, tres No lo dejó ni respirar, weón Lanza Bien, conchito, weón Golbert Vamos, 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 conchito, weón Vamos, primera lanza Primera lanza Segunda lanza, conchito, weón Segunda lancha Lancha, lancha, lancha Lancha, lancha, lancha Da lo mismo, weón Estoy nervioso, conchito, weón Lancha, lanza Da lo mismo, weón Da lo mismo Me tinca que esta va a durar muy poco igual ¡Oh, tercera lanza! Atravesó Atravesó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Demonios! El pueblo no puede creer Si, la memoria no me falla Estamos, tres suplex Versus, tres lanzas Se está moviendo la repetición ¡Uh! Ahora la situación está parada Afuera del ring Golbert Golbert Ya lo llevó al ring Suplex martillo Preparándolo para el suplex martillo ¡Oh! F5 Se le adelantó ¡Se le salió! ¡Ocha lanza! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro lanzas! ¡Conchito madre! ¡Cuatro lanzas! ¡Ya, golbert! ¡Hace la corta golbert! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hace la corta nomás! ¡Hace la corta, weón! ¡Hace la corta, weón! ¡Es puta la wea! ¡Hace la corta, weón! ¡No! ¡Me estoy! ¡Muy mal! ¡Si se demora mucho este combate me empiezo a poner nervioso! ¡Hace la corta! 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 ¡Toma! ¡Hace la corta! ¡Cuatro lanzas, weón! ¡Sundy Floyd if Martillo! ¡¿Y si salva, weón?! ¿Y si salvan?! ¿Golbert? Una lanza más, weón. Una lanza más... ¡OH! ¡Lo saltó! ¡Lo esquivó! Número 4 Wow, que gran salto dio Brock Lesnar Mira, mira, mira 5 Ese impacto en el esquinero va a ser bien aprovechado por la bestia El engaño va a llevar 6 suplexes alemanes Nadie va a ir para aplicarlos Con esa maestría Suplex, dice la gente Número 7 Es lo único que hace el weón Puta la wea Pero esto no tiene consecuencias No hay consecuencias Mueve suplex Esto no tiene ninguna consecuencia Con lo que se vio En el combate anterior entre ellos No tiene consistencia No tiene consecuencias Que Brock Lesnar sacó poderes de la nada weón De la nada De la nada Ah, Zafrada culiao weón Zafrada con Chetumar Loco Lelner culiao weón Que me cae mal Pedazo de Pedazo de lógico weón Chetumar weón Perro culiao Carga fácilmente a cobra Y viene algo que puede ser re F5 weón Otro más Con Chetumar Loco Con Chetumar Weón No Por la puta loco Por la puta weón Por la concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre Ay, perro culiao Que me cae mal Que me cae mal Me cae mal Me cae mal Me cae mal Lelner concha de tu madre Lelner culiao Lelner culiao Lelner culiao Lelner culiao Lelner culiao No No, no, no tiene consecuencias Esta weón No tiene consecuencias No es consecuente Esta weón Pero como haces esta weón Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre No parece que de verdad Es superhéroe De verdad De verdad es superhéroe Porque se sacó poderes De la nada De la nada weón De la nada Lelner concha de tu madre Loco Guaso culiao Guaso concha de tu madre Loco La puta que te pario Lelner culiao Amigos mio Dejamos el video Reaccion hasta acá Me voy a preparar Para el siguiente El Undertaker vs Roman Reigns Concha de yo Concha de la nada de la nada Concha de tu madre Concha de tu madre Me va a dar algo Suscribansi por favor ¡Suscríbete al canal!